El extractor de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera, comía muy tranquilo en el restaurante, un restaurante de nombre Iruña, en Cuernavaca. Estaba tranquilo porque contaba con dos amparos que lo protegían de los supuestos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Lo que al parecer no calculó es que podrían detenerlo por abuso de confianza. Y así ocurrió. Al restaurante llegó el propio fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar. Eran las tres y media de la tarde. El exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, fue detenido alrededor de las 15.30 horas en el restaurante Iruña, al norte de Cuernavaca. La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación Criminal y por el propio fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar. ¿Me acompaña por ejemplo? ¿Me acompaña, Señor, por favor? Doctor, como haces, ¿vale? Por favor. Yo tengo un matamiento especial. La orden es ver todos los amparos que traigo, ocho amparos aquí y me llas con otro tema. Por favor. ¿No están trabajando con el clavo? No, señor. ¿Es que la manda a la persecución política? No, no, no. No, no. No, no, no. Por favor, no. Apresidenciación, yo no quiero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, sí. Pero es que es la orden. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al exrector Alejandro Vera se le acusa del delito de abuso de confianza cometido en agravio del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Morelos. La Universidad Autónoma de 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 la Universidad Aut Aunque se resistió por algunos minutos a la detención, Alejandro Vera fue trasladado a las instalaciones del Cerezo de Morelos, ubicado en Xochitlpec, donde quedó a disposición del juez que giró la orden de aprehensión en su contra. Xochitlpec El exrector Vera no podrá salir de su casa en un lapso de seis días, y dentro de seis días se determinará cuál es su situación jurídica. Rápidamente, Rodrigo Galloso, que es el precandidato del PRD al gobierno de Morelos y es el hijo del actual gobernador Graco Ramírez, cuando vio que lo estaban acusando de que esto era una venganza política, escribió en su Twitter que condenaba la detención del exrector Alejandro Vera y exigió la renuncia del fiscal anticorrupción, Juan Salazar, a quien veíamos en las imágenes, fiscal que fue en persona a detener al exrector. Rodrigo Galloso escribió, exijo la liberación del exrector. Cualquier asunto jurídico que tenga lo debe atender en libertad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.